Hola a todos, soy Pablo y bienvenidos a All Night, episodio número 9 Madre mía chicos, que fail, que fail, que fail Estáis viendo que estamos aquí ahora mismo en boca sucia Ahora les voy a explicar un momento, todos sé que estábamos en el sendero de los árboles Vamos a dejarlo ahí porque no recuerdo exactamente el nombre, pero antes de nada chicos ya sabéis Muchísimas gracias por el apoyo, likes, comentarios, suscripciones Siempre, siempre te agradecer y paso a explicaros un momento He grabado hace un instante el episodio 9, que en verdad es este Pero ha pasado algo y es que el sonido ha sido un desastre No sé que le ha pasado al Blue Yeti, pero se ha desconfigurado por completo Y el sonido se escuchaba como una castaña, así que he preferido volver a grabar el vídeo Y ya está, lo siento muchísimo, no me he fijado bien Pero parecía que estaba grabando todo más o menos bien Sí que es cierto que estoy teniendo problemas con el ordenador Si os habéis fijado ya no estoy subiendo The Legend of Zelda Estoy teniendo problemas con la capturadora Con... Bueno diría, con la capturadora del Gato HD60 Pro Que en teoría era de las mejores capturadoras Pues ahora me iba a saltos No se graba bien The Legend of Zelda y la verdad es que estoy un poquito descontento con eso Pero bueno chicos, eso es otro tema, así que vamos a concentrarnos en el juego Y paso a explicaros un momento porque sí que es cierto que había guardado Y ahora tengo que explicar un momento todo lo que hemos conseguido Que parece que no es demasiado, pero oye, un poquito sí que es Así que vamos a intentar echar un vistazo Aquí podéis ver que hemos conseguido este objeto nuevo Cuerpo firme que de hecho lo vamos a equipar ahora mismo Evita que su portador rebote hacia atrás al golpear a un enemigo con su aguijón Recordemos que cuando pegábamos un golpe Siempre teníamos un pequeño recoil Y ahora parece ser que con cuerpo firme vamos a perder eso Si os fijáis ahora tenemos dos ranuras nuevas Dos nuevas muescas ¿Cómo la hemos conseguido? Voy a pasaros a explicaros ahora un poquito todo También deciros que en Boca Sucia hemos comprado ya la llave simple Es decir, vamos a... Ahora suena raro tener que estar explicando lo que he hecho Y lo que tengo que hacer en este episodio suena bastante difícil Pero bueno, os comento Aquí ya hemos comprado la llave simple Así que eso ha sido perfecto La caloraza robusta no sería ninguna tontería Pero bueno, ahora ya no tenemos más dinero ni muesca siquiera Y también deciros que hemos encontrado una nueva zona No me acuerdo cómo se llamaba, pero es bastante difícil Por cierto, aquí tenemos a... Azote, que no me acordaba muy bien cómo se llamaba El tipo vacilón de ahí No para decir sandeces Parece creer que el mismo aire de las cavernas es mortífero Debería considerar la idea de no respirar También está hablando sin parar de los sueños Puff, los sueños son para aquellos tan débiles Que no pueden vivir Por cierto, ¿estoy grabando todo bien? Sí, estoy grabando todo bien, vale Ya sería... Bueno, en teoría estoy grabando todo bien Espero que el sonido se esté grabando ahora bien Y por cierto, chicos, aquí había un pavo chetadísimo Con un escudo Muy, pero que muy fuerte Que nos dijo que Más adentro de todo lo que es Jolunes Hay como una especie de arena Para combatir entre Vamos a decir entre gladiadores Pero no lo tengo yo muy claro Así que vamos a bajar Vamos a ir a tope Bien Os comento rápidamente ¿Veis justo abajo a la derecha Ese icono naranja junto con el... Lo diré con el banco Ahí hemos ido con la capa de ala de polilla Que todavía antes no teníamos acceso Pero ahora sí Y esa... Bueno, vamos a dejarlo chica Porque no sé muy bien lo que es Comprándole un amuleto Nos ha dado la posibilidad de comprar Una ranura más Una muesca Y lo he comprado De ahí es donde he conseguido el cuerpo firme Para no tener ese recoil Cuando usemos el aguijón Además tenía uno muy bueno Pero no me ha dado el dinero para comprarlo Que es que cuando golpeas El golpe llega a más distancia Y otra muesca Voy a intentar explicar Donde la he conseguido Pero ha sido con un combate Bastante raro No sé si recordáis Un combate que tuvimos De izquierda a derecha Para conseguir el... La coraza de Baldur Pues muy parecido Pero con un nuevo enemigo Que era una seta Achetadísima La verdad es que no me gusta mucho Explicar un gameplay Que no habéis podido ver Pero chicos Lo siento muchísimo por el audio La verdad es que Estoy failando más de la cuenta Pero voy a intentar a ver Si logro mejorar El audio de una vez No sé si tendré que comprar Un nuevo micrófono O algo Pero el Blue Yeti Sí que es cierto Que hay muchas veces Que me ha troleado De hecho en Delay En el Zelda Me ha pasado más de una vez Vale Vamos a ver un momentito Espérate Dame un segundo Vale Eso es justo Lo que yo quería ver A ver Dame un segundo Por aquí es donde fuimos Que es el sendero verde Así se llamaba el sendero verde Y por aquí hay una nueva zona Vamos a intentar Echarle un vistazo Porque a lo mejor No es una nueva zona Sino simplemente Algún que otro misterio Así que vamos a intentar Echarle un vistazo Vale Pero sin morir Además Lo más curioso del tema Es que Podéis pensar Que he failado Con el audio Que de hecho lo he hecho No vamos a engañar Pero lo más curioso de todo Es que no había muerto En el otro episodio Con lo bueno que ha sido Y no he muerto Te lo puedes creer Vale Por aquí no se puede avanzar Necesitamos una especie De salto en pared Se ha visto más claro Que el comer Así que Vamos a tener que dejar La zona un poquito Inhabilitada Vale Así que vamos a ir A donde He estado En teoría Pero que nadie ha visto La verdad es que chicos El audio es Pésimo Pero pésimo 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 No sé lo que le ha pasado Al Blue Yeti Ahora ha hecho unas cuantas pruebas Y parece ser que ya funciona Pero espero que no me trolee Solamente pido eso Por favor Vale Vamos a ver Genial Por aquí es donde he ido Y ahora es Senderos fúlgicos Creo que se llamaba algo así Vale Perfecto Ahora se nota Que voy un poquito más rápido Vale Por cierto Por aquí era Vale Aquí era algo Dame un segundito Que lo enseñe Exacto Aquí en la zona esta Como en la zona esta Lo diré En la zona esta Que había un montón de gemas Y que había una chica Cantando y excavando Porque decía que había muchas riquezas Pues lo mismo Ese suelo Que parece ser que todavía No se puede romper Pero bueno Ya lo veremos más adelante Aquí lo tenemos Senderos fúlgicos Aquí Paramos fúlgicos Bueno Ya me entendéis He mezclado senderos fúlgicos Con paramos fúlgicos Y me ha salido Senderos fúlgicos No me lo tengáis en consideración Por cierto Este pavo Fijaros como revienta Tiene como un lanzallamas Y hace un destrozo Que flipas Pero que flipas Hay que tener mucho cuidado De no ponerse boca abajo Si vieseis mi carusa Cuando me ha hecho El ataque lanzallamas Era todo un poema Vale Ahora como podéis ver Ya no nos echamos Para atrás con el golpe Había veces Que el echarnos Para atrás Merecía la pena Vale Mucho cuidado Que la capa de ala de polilla Matrolea un poquito Vale Dos veces Pablo ¿Qué te pasa con tu vida? Vale Vamos a curarnos del todo Por cierto Hay un montón de amuletos En ese episodio Bueno no lo voy a llamar Ese episodio Porque ha sido un episodio fail Hemos encontrado Un montón de amuletos Y de hecho Hay un pavo por aquí Que vende Un amuleto Bueno vende un amuleto Vende varios amuletos 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 Que hay Hay algo con las edas Que es Con la U No sé lo que No sé lo que hago Con mi vida Chicos No sé lo que hago Con mi vida Vale Dame un segundito No tenemos mapa de la zona Lo que sí que me he cansado Un montón de veces De decir Es que Tenemos que intentar Encontrar a A cornicer Vale perfecto Estoy grabando todo bien Vale perfecto Seguimos bajando Por aquí Por aquí Con mucho cuidado Vale perfecto Por aquí es la zona Que Bueno que hemos descubierto Que había visitado Anteriormente Que es este pavo Este pavo Nos vende Corazón frágil Codicia frágil Y fuerza Fuerza frágil No sé muy bien Que es lo que hacen Estos amuletos Porque parece que Si te pone Que te hace más fuerte Después Tráeme todos los geos Que encuentres Ponte este amuleto Y sale a cazar La verdad es que No entiendo muy bien Que es lo que hacen Esos amuletos Pero bueno Ahí están Ya intentaremos Cuando tengamos más geos Pero lo que sí que os digo Es que hay que gastar Mucho pero que mucho dinero Vale y más o menos Lo había dejado Un poquito más adelante Ahora vamos a ver Si llego al mismo sitio Y lo enseño Vale más que nada Quiero enseñar Donde he conseguido La Vale Lo que sí que estoy seguro Es que he ido por aquí Pero bueno Ya que he ido por aquí Y sé lo que hay Vamos a intentar ir Por el otro lado Y por cierto Si soy consciente De que he cileado Vale mucho cuidado Con los paramet Vale Este pavo Este pavo Es tochísimo Yo no sé muy bien Cómo ataca todavía Pero me ha ido reventando Que flipas Vale mucho cuidado Con la setilla esa Que me quería reventar Vale vamos a seguir avanzando Por aquí Con mucho cuidado Vale ostras El tío de lanzallamas Me da mucho miedo Perfecto Placa ahí Placa ahí Genial Muertísimo Oh madre mía Madre mía No me fiaba ni un pelo Vale mucho cuidado Porque estos pavos Sí que lo he visto anteriormente Placa y placa Y madre mía Madre mía Cómo revienta ese ataque Placa Placa Y placa Y lo que sí que me acabo De dar cuenta Es que hay setas ahora Que dan mucho geo Eso se puede Oh my god Vámonos 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 Que me van a reventar Que me van a reventar Placa ahí Ostras madre mía Ya ha feileado Ya veréis que ahora Se graba el audio Sin problema Si yo feileo en el juego No puedo feilear Madre mía Qué cagada más grande La acabo de cagar Porque no he descansado Antes con el insecto Ahora me toca Volver a bajar Hasta abajo del todo Valga la redundancia De la palabra Bajar Vaya tela Vaya tela Anda que no puedo ser Más fail Vale vamos a intentar Reventar este pavo Más que nada Porque el geo Hay que farmear Todo lo posible Uno y dos Placa ahí Venga vamos a bajar Todo lo rápido posible Placa Por ahí Mucho cuidado Que si no me van a dar Ya lo sabía yo Que me van a dar Perfecto Vamos a seguir Por aquí abajo Os acordáis cuando Encontramos por primera Esa cornifer Muy buen tío Todo se ha dicho Venga vale Vamos por aquí Vamos por aquí Venga Muy rápido Y hay que descansar Donde el insecto Vale mucho cuidado Por aquí Vámonos La capa de ala de ponilla Da un Una seguridad increíble La verdad Me gusta mucho Pero mucho este objeto Vale hay que volver a reventar Para Paramos fúngicos Vale perfecto Y Habéis visto Lo que más mimula De la capa de ala de ponilla Es eso justamente Vale perfecto Y Perfecto Vale Cuidadín Cuidadín Que la voy liando Placa Vale Mucho cuidado Placa ahí Y ahora con el Con la capa Vámonos Perfecto Seguimos avanzando Con mucho cuidado Todo se ha dicho Vale perfecto Aquí podemos descansar Y habilitar El banco Por si acaso Nos vuelven a matar Vale Estupendo Ya hemos curado Y encima ya Nos vale como checkpoint Vale perfecto Mucho cuidado Que no quiero Falear Placa ahí Si Iba a ir para la izquierda Para enseñaros La zona donde hemos conseguido La otra muesca Madre mía Es que no sé Cuando va a hacer uno O cuando va a hacer El otro Placa ahí Perfecto Vale se ha suicidado Con que estilo hermano Venga vale Mucho cuidado Que me van a reventar Placa ahí Perfecto Muertísimo No 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 Fail 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 Vale mucho cuidado Mucho mucho cuidado Vamos a curarnos Los dos corazones Las dos carusas Mejor dicho Vale por aquí No hay nada más En serio Ridley Nigga Vale placa ahí Vale Oh 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 Tío en serio Soy tan fail hermano Que no lo hago aposta Lo juro que no lo hago aposta La caí Perfecto Madre mía Es que quita Dos corazones De golpe Dos Vale vale No se puede tocar No se puede tocar Está clarísimo Que no se puede tocar Vale perfecto Vale 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 Mucho cuidado Mucho cuidado Con esas bombitas Porque son Bastante letales No me lo puedo creer Un enemigo no Inspeccionar Vamos a ver que es esto Recordamos Al anciano Que me estás comentando Recordamos Al anciano What the fuck is that Vale Recordamos Recordamos Al anciano Pero realmente No se lo que es Ni idea Vale Por aquí No se he habido De mucho venir Vale Mucho cuidado Hay que salir de aquí Pitando Pero pitando Madre mía Madre mía Esas bombitas Son Bastante Pero bastante Malas Vale Mucho cuidado Tengo que intentar Debilitar A algún enemigo Hostia madre mía Cuidadín Cuidadín Que nos revientan Vale Perfecto Vamos a seguir por aquí Vale Ahora si que vamos a ir Por el mismo recorrido Que yo he ido anteriormente Vale Estupendo A ver si Encuentro la zona Aquí era justamente Vale Había dos pavos como estos Uno a cada lado Vale Mucho cuidado Que como podéis ver Nos cativan gastos Oh my god Minus mal Que el lento La caí Vale Perfecto Muertísimo Pues cuando he matado A los dos Ha caído de aquí Una muesca Para Simplemente cogerla Y tener una muesca más Así de sencillo Vale Y aquí es justamente Más o menos Donde me había quedado Si reconozco Que había bajado Un momento Pero ya está Por cierto Esto que es Vale Ya está habilitada Esa zona Así que guay Dabuti Pero Ah vale Vale Esto es Por así decirlo En primera persona Así que vale Bien Y por aquí ¿Qué es lo que hay? Vale Ya todo esto Es zona nueva Vale Este pavo No, no, no Justamente no Miento, miento, miento Este pavo Si que lo había visto Ahora ya si que si Ahora ya si que es zona nueva Venga vale Placa ahí Y placa ahí Genial Otra cuidadín Que esta setita No me mola nada Placa Madre mía Como podéis ver Ese pavo Revienta Que da gusto Es que no sé Cuando va a hacer El ataque aéreo O cuando va a hacer El otro Me tiene todo desconcertado Placa ahí Placa ahí Perfecto Uno Dos Y tres Genial Si que se nota Lo del recoil Pero bastante 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 Placa Placa Y placa Perfecto Vale Y esto Vale Ahí sin problemas Madre mía Hay un montón de setitas Vale Cuando llegas a una zona Que realmente no sirve para nada En serio Ostras madre mía No me gusta nada este pavo Placa ahí Placa ahí Perfecto Cuando hace el ataque ese Para arriba Todavía Me mola Pero solamente ese Placa Vale Perfecto Placa Placa Y placa Perfecto Mucho cuidado Lo único bueno Es que si que parece Que suelta bastante geo Y eso nunca está de más Vale Mucho cuidado Que esto ya es zona nueva Parámetros Fúngicos Vale Ostras Mucho cuidado Que esto suelta bastante geo Y eso siempre 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 Es bien Vale Ahí parece ser Que hay una zona Para habilitar Pero claro Como la habilitamos A ver Vamos a ver Dame un segundito Ostras No 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 Ni de coña Ni de coña No me ha gustado nada Las bombas Esas de la muerte Ah vale Vale Estamos en la zona Principal Vamos a decirlo así Ostras Madre mía Ahí Ese pavo Tiene algo Ostras Madre mía Me acabo de comer El golpe Por dos No 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 Madre mía Soy el más fail De toda la fucking historia Esto que es Por aquí No hay nada Vale Vamos a curarnos Vamos a aprovechar Vale Por aquí No puedo seguir avanzando Necesito alguna que otra habilidad O algo por el estilo Vale Por cierto Minuto 17 Más o menos de vídeo Vale Te lo puedo llegar a comprar Ostras Y este pavo Ah vale Vale Madre mía Madre mía Madre mía Vale 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 Ya te voy pillando el rollo Hermano Yo pensaba que iba a hacer el plagaje Es el derribo Más básicamente Pero no Ya he visto que no Ostras Madre mía Cuidadín Cuidadín Plaga ahí Perfecto Y Plaga ahí Sin problemas Está todo controlado Chicos Está todo controlado Bueno en verdad Ya lo sabéis Ostras Mucho cuidado Que ese pavo No escatiman gastos Vale Vamos a tener que ir por el otro lado Porque si no me va a reventar Vale Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Y ese pavo La verdad es que Tiene un rollo Metroid Este juego Que me encanta Pero es que me flipa Que un montón Madre mía Ya me he caído Ya he failado Plaga ahí Plaga ahí Y Plaga ahí Perfecto Vamos a cuelarnos Las dos carusas Vale Estupendo Oh papelitos Papelitos Aquí está Cornifer Dime que sí hermano Dime que sí Como me gustan Los papeles hermano Como me gustan Los papeles Ostras Y esto WTF Vale esto que es un troleo Vale 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 Ya le he pillado rollo Vale perfecto 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 Vale 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 ¿Qué maestría? En verdad Cornifer, ¿dónde estás, hermano? Te necesito, ¿dónde estás? Este sí, este sí que es el de... No, ¿tampoco es el del derribo? What the fuck ¿Dónde está Cornifer, hermano? Necesito llegar a hablar con Cornifer Vale, esto está bloqueado No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Me da a mí que voy a necesitar un salto en pared O algo por el estilo Ya lo veréis Tío, en serio, no me lo puedo estar creyendo De verdad, colega, no me lo puedo creer Que necesito hablar con Cornifer, hermanos ¿Por aquí no se puede habilitar una zona? No Ostras, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Por aquí, por aquí, por aquí Está Cornifer, madre mía, perfecto, perfecto, perfecto La que estaba liando y estaba aquí al lado Ay, mi pequeño amigo, me has pillado En el momento perfecto Acabo de terminar de catografiar Estas nocivas cavernas Muchas especies Muy territoriales Hacen de esta zona Te sugiero evitarlos En la media de lo posible Unas criaturas extrañas y delgadas Me dieron un buen susto Algo más abajo Parecían un grupo inteligente En mi juventud me hubiera adentrado en las cavernas Pero me temo que con mi físico envejecido Sería capaz de escapar Si resultan ser agresivos Vale, comprar Hombre, de tirón compramos De tirón Es que ni me lo pienso Más actualizado Sin problema Venga Paramos Paramos Fúngicos Estupendo Vale, pues ya habiendo hablado con Cornifer Vale, minuto 21 Más o menos de vídeo Vale, vamos a seguir avanzando un poquito más Vale, mucho cuidado Intentar Ostras, madre mía Ese lanzallamas Es bastante potente No lo voy a negar Vale, y todo esto Estación de la reina ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? Cañón nublado Vale, vale, vale Mucho cuidado Mucho cuidado Que nos estamos adentrando Estación de la reina ¿Por aquí hay algo o no? Parece que no What the fuck ¿Qué es eso, hermano? What the fuck Escuchar Willow Willow parece el El profesor Pokémon De Pokémon Glaze Bueno, sé que debería acabar en Nube Doble En vez de una O Pero bueno Oh Has venido en busca de golosinas ¿Verdad? Me encontré un pequeño hongo Único Justo encima de nosotros Solo Solo lo he encontrado En esta estación Y el sabor es divino What the fuck ¿Qué me estás comentando, hermana? No No he entendido nada No he entendido absolutamente nada No te lo niego Ostras Por ahí no se puede avanzar Necesitamos un salto en pared Como el comer Pero como el comer Ostras Perfecto Perfecto Pero perfecto Vamos a 120 Hay que pagarlo Hay que pagarlo Ya lo sabes Eso es Una ley no escrita Cuando necesitamos Buscar al ciervo Hay que hacerlo del tirón Vale Vamos a descansar Y aquí lo vamos a ir dejando Chicos Mapa actualizado Vamos a ver el mapa Vale Todo esto es una zona Nueva Muy interesante Muy pero que muy interesante Así que chicos Espero que os haya gustado el episodio Espero que se haya grabado bien Si lo estoy subiendo Es que se ha grabado bien Así que Chicos Si os ha gustado el episodio Dejad un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y si estáis suscritos Compartid el vídeo Que no cuesta absolutamente nada Y a mi me hace Muy feliz Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!